En Elliot Channel cumplimos 5 años y te damos las gracias por estar aquí. ¡Hola, mejores amigos de Elliot Channel! ¡Felices 5 años, amiguitos! Espero que sean 10, 15, 20, 30 y hasta 128 años más. ¡Los amin! Esta semana cumplimos 5 años en Elliot. Y por eso en este randómetro te vamos a hablar de algunos youtubers que entrevistamos cuando empezaba nuestro canal. Para que los compares con el día de hoy, 5 años después. No vas a creer lo mucho que han cambiado y lo mucho que han logrado. A Gris y Charlie de Mis Pastelitos los entrevistamos en julio de 2016 en un programa llamado Mis Gustos Culposos que ya no existe. Esta vez vinieron a la Ciudad de México para unas conferencias que organizamos y aprovechamos para hacerles esta entrevista un sábado. En ese momento el canal de Mis Pastelitos tenía poco más de un millón de suscriptores y ya se veía que llegaría muy lejos. Algo curioso que te puedo contar es que en esa entrevista Gris me dijo que tenía dos sueños. El primero era sacar un recetario y ya lo hizo. Y el segundo parecerse a una youtuber llamada Rosana Pancino. Esa es otra cosa que también ya logró porque hoy en día las dos tienen 12 millones de suscriptores. Continuamos con el Goosey que en julio de 2016 nos dio un tour por su casa donde sigue teniendo su cocina donde graba solo que mucho más bonita. Desde el día en que nos dio esa entrevista tan divertida han pasado muchas cosas en su vida. Ganó un Elliot Award, se convirtió en papá y ahorita está tratando de bajar de peso para llevar una vida más fit. Todo el proceso lo está compartiendo en su canal y estamos seguros de que logrará sus objetivos sin problema. La guapa Robana Bueno, Giovanna también nos abrió las puertas de su casa cuando vivía en San Diego. Y ese video en particular fue muy difícil de editar. Pero logramos sacarlo con bastante esfuerzo de Abe, nuestro jefe de edición, que hace 5 años acababa de entrar a Elliot Channel. Pero bueno, volviendo a Giovanna, en ese tiempo ya estaba en camino a convertirse en la youtuber fit que es hoy. No obstante, ya sabemos que un escándalo se interpuso en sus planes y la hizo renovar toda su imagen en 2019. Lo bueno es que otra cosa cambió en su vida en este tiempo y es que ahora se encuentra muy feliz casada con su esposo Dorian. A Amy Rodríguez lo entrevistamos a finales de 2017. Vino a México a grabar unos videos para una marca y aprovechamos para platicar con él. De hecho, podemos decir que después de esta entrevista fue cuando su carrera explotó. Porque ese mismo mes lanzó la canción de La Matraca, que fue el inicio de sus booms musicales. Y después vino el tema amor que rompió internet. Ahorita tiene 12 millones de suscriptores, es el creador más visto de Colombia y te puedo decir que todo esto se lo ha ganado gracias a su autenticidad. A Berto lo entrevistamos en julio de 2016 cuando solo tenía 300 mil suscriptores. ¿Quién diría que ese chico guapo y sin barba llegaría tan lejos con el paso de los años? En ese tiempo su relación con Chris no llevaba tanto. Y te puedo decir que recuerdo que me comentó que prefería no grabar en su casa porque era muy sencilla. Vaya que la vida ha cambiado para él y se lo merece por completo. Ahorita está felizmente casado, tiene un hijo hermosísimo y está a nada de llegar a los 10 millones en YouTube. Karen y Leslie Polinesia fueron de nuestras primeras entrevistadas. Platicamos con ellas en marzo de 2016 y recuerdo que yo estaba algo nerviosa porque ya eran muy importantes. Solo que en ese entonces su canal Musas tenía 3 millones de suscriptores y ahora tiene 15 millones. Lo que vino para ellas y Rafa en los últimos años sin duda ha sido fantástico. Conocieron todos los continentes, tuvieron la exitosa gira Polinesia, rompieron un récord Guinness, Leslie se convirtió en escritora, Karen conoció al Papa, lanzaron música original y su propia línea de ropa. Así que en 5 años más no imaginamos dónde estarán. A La Bala la entrevistamos en 2017 cuando solo tenía 12 años de edad. Yo me llamo Isabela, tengo 12 años, llevo como un año y medio con un canal en YouTube. Se llama La Bala y pues siempre como mi eslogan es tan rápida y tan intensa. Quisimos conocerla porque en ese tiempo sorprendió a YouTube reuniendo un millón de suscriptores en apenas un año y siendo una niñita. Además toda su familia nos pareció hermosa. Y algo muy lindo es que vimos a su mamá embarazada de la pequeña Camila que hoy tiene 3 años. El día de la entrevista no nos quedó duda del gran talento y futuro de Isabela. Así que meses después fue conductora de los Elliot Awards y en estos años además ha ganado múltiples premios, ha escrito un par de libros, inició una prometedora carrera como cantante y obviamente ha crecido muchísimo. A Mario Bautista lo entrevistamos en noviembre de 2016 porque acababa de ganarse un Elliot Award en la categoría Social Sound. Y puedo decirte que cada vez que lo hemos visto a lo largo de los años, se ha portado amable, cariñoso y súper alegre con nosotros. De hecho puede que sea la persona más encantadora de todo YouTube porque siempre tiene una sonrisa para regalar. Y aunque ha madurado mucho musicalmente y en su apariencia en estos 5 años, nos alegra decir que conserva la misma esencia. Soy cantante y soy influencer, soy creador. Es un sueño hecho realidad en todo aspecto, literal, el viajar, el conocer nuevas personas. Es todo un sueño. A Luisito Comunica y Rayito los entrevistamos en mayo de 2016 para un programa llamado The Link donde tenían que hacer juegos entre los dos para conocerlos. Y no es por darnos la de muy visionarios, pero desde ese momento ya se veía que Luisito llegaría muy lejos, aunque solo tenía un millón y medio de suscriptores, ya que justo en esa época fue cuando empezó a hacer contenido muy cool sobre viajes y cultura. Sobra decir todo lo que ha logrado hasta la fecha, pero te lo voy a recordar. Hoy en día es el creador de habla hispana más visto del mundo. Tiene su propia línea de ropa, publicó un libro sobre sus viajes, tiene su propia compañía celular y ahora hasta es dueño de su restaurante favorito. Además en el camino se ganó dos Elliot Awards. Más random no pudo estar, ¿verdad? Pues así es el randómetro. Esperamos que te haya encantado este video y que te haya puesto tan nostálgico como nosotros. Gracias por estos cinco años de Elliot Channel y por siempre apoyarnos.